Música Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí La luz del sol La luz del sol El cielo azul también La luna y estrellas Y un claro amanecer Todo para mí Todo para mí Lo hizo el Señor Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Tengo un amor Tengo una Que me hace tan feliz Como un día Resuena en mi ser Tiene de ti Tiene de ti Y es todo para mí Y es todo para mí Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Tú lo has hecho para mí Tú lo has hecho para mí Cuando me llames Cuando me llames tú Gracias hoy Señor Gracias hoy Señor Gracias hoy a ti Y es todo para mí Tan grande es tu amor Tan grande es tu amor Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Todo lo que veo es de ti Todo lo que veo es de ti Tú lo has hecho para mí Tú lo has hecho para mí Tú lo has hecho para mí